Ejercicio Mano Izquierda Arriba tenemos los dedos que hay que poner Aquí tenemos la mano con los dedos Y abajo notas negras octava dodo Clave de fa en cuarta línea La nota que se escribe en la cuarta línea se llama fa La nota que se puede a veces hacer Hay que poner en cuarta línea se llama fa Májero Májero Víkos En British Columbia Sonate de ajo Gracias por ver el video.